Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris, un capítulo más de Cabrita Craft, capítulo número 15, si no me equivoco. Estoy aquí en el infierno, cabritas, como pueden recordar. Y los que no vieron el anterior capítulo, les dejo una anotación en pantalla para que den un clic directamente y se vayan ahí. Pero bueno, cabritas, seguimos aquí en el infierno. Y mi misión es matar a estos... a estos... ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Los Blaze, barritas de Blaze. Pues tengo que tener las suficientes, ¿verdad? Para pociones y yo creo que para algunas cosas más sirve. Y le estaba aquí dando poco a poco y matado a algunos más, pero la verdad que no me dan... Estos putos no todos te dan estas varitas. Y no sé cuántas necesito, la verdad. Y lo que quiero hacer es seguir aquí un poco más. De hecho hasta eso voy a aprovechar para coger lo que sería acá la Glowstone que tengo por aquí, miren. Así que vamos a coger la Glowstone. ¡Ah, la mierda! Y justo cuando vengo para acá... ¡Puta! Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. ¡Uy! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Fallecimos en el capítulo anterior, cabritas. Sí, fallecimos, fallecimos. La verdad que nos chingaron en el capítulo anterior. ¿Dónde está el puto Ghast? A ver. A ver, pendejos. Está acá, está acá, está acá. Vente para acá, vente, vente, vente. Vente para acá, vente para acá. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh! Retirada, retirada, retirada. Son varios, son varios. ¡Retirada, retirada, retirada, retirada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! Casi, casi que me matan otra vez. Medio corazón, puta madre. Medio corazón. No, 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 por favor, no, por favor. Me expandieron bastantes. ¿Cuántas tengo? Solo tengo ocho. ¿Es en serio? ¡Ay, carajo! Solo tengo ocho. ¡Tú cállate, puto gas de mierda! Tengo que recuperarme la vida. Ven, ven acá, pendejo, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, que poco a poco, poco a poco. Perfecto, ¿me dio algo? No dan nada estos hijos de su madre. Con diez, yo creo que me siento contento. Con diez y nos vamos. Con diez y nos vamos. Me la juego, 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 me la juego. Salimos, salimos, salimos de nuevo, salimos de nuevo. Poco a poco, poco a poco. Y miren, sigo con ocho, no me dan diez. Dos más, vamos. ¡Vamos, viejos! No sean así. No sean así, puta madre. Espérate, vamos a darle su flechazo, este hijo de su madre. Venga. Ahora el otro, para ablandarles. Y con la espada les termino. Vamos, tengo que recuperarme la vida. Voy a comer, voy a comer. Vamos, vamos. Con diez y me voy, cabritas. Con diez y me voy de aquí. Vengan, putos, vengan. Miren, miren, aquí estoy, aquí estoy. Son tres, eh, son tres. Son tres. A la mierda. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Cuántos son, cuántos son? Tengo nueve, tengo nueve. Una más y me voy, una más y me voy. Un, 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 perfecto. Dime qué me dio. Sí, tengo diez, tengo diez, tengo diez. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a poner esto aquí. Me voy, me voy, me voy, me voy. Corre, 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 corre. Me voy, cabritas, me voy. Objetivo cumplido con diez por el día de hoy. Y tenemos aquí, pues, lo que sería el spam. Me voy para mi casa. Ya no quiero estar aquí. Bastante estrés, carajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Perdí nada más niveles de experiencia, pero la mitad, porque tenía como 37 cabritas. Estuvo entretenido el capítulo anterior. Por si se lo perdieron, pues, les invito para que vayan. Para acá no nos fuimos, ¿verdad? Esto nos faltó ver. Ya que estamos por aquí. Vamos a subir, para acá no nos fuimos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos absolutamente nada. Las calaveras sí no las he encontrado. ¿Dónde tengo un pico? ¿Mi pico de diamante? Yo tenía un pico de diamante. No me digas que lo perdí. Mi puto pico de diamante. Ay, maldita sea. Perdí un pico de diamante, cabritas, ¿eh? Ni me había acordado, pero yo tenía un pico de... ¿Eso es todo? Chingas, humana. No, pongamos esto para saber que ya viene por aquí. Perfecto. Perdí mi pico de diamante. Cosa que no... Me pone contento que digamos. A ver, la salida. Ya me quiero ir de aquí. La mierda. ¿Y para dónde está la salida? Para allá. Sí, sí, yo ya me voy de aquí, cabrita. Sin más, sin más. A ver, déjame ver qué nomás perdí. Porque yo tenía un pico de diamante. Esas fucking verrugas tampoco las tengo. Yo tenía verrugas. A ver, esto no me sirve. Esto tampoco me sirve. ¿Qué más puedo botar? Tengo las papas. Tengo oro. Esto yo no sé para qué fuego. Y vamos a coger esto. Vamos a coger estas verruguitas. Que de hecho yo tenía verrugas. Me habían dado en cofres. Y también yo las cogí de otro cultivo. Como este parecido. Pero parece que las perdí. No lo sé, pero bueno. ¿Y para acá? Por acá no he venido. Acá tenemos otro cofre. Hay más oro. Un encendedor. Y armadura. Perfecto. ¿Qué tenemos más por acá? Ya más nada. Bueno, cabritas, vámonos. Nos vamos para casita ya. Suficiente por el día de hoy en el infierno. Hemos conseguido 10 varitas de blaze. Así que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Era por aquí. De hecho me gustaría ir a coger este Glosson que está aquí. Que siempre va a ser necesario para lo que sería la iluminación de nuestra casa. Así que hay que aprovechar. Ya que estamos aquí, hay que aprovecharle. Vamos cabritas, vamos. Muchísimas gracias a la gente que está apoyando a la serie. Somos poquitos, pero somos los mejores. Siempre lo diré, siempre lo he dicho. Y pues, gracias cabritas a los que apoyan. Gracias, de corazón les digo. Muchísimas gracias. Por acá que tenemos. ¿Esta es la entrada? Sí, ¿verdad? Sí, me voto. Voy a morir, pendejo. Si te votas vas a morir. La mierda. Pues yo creo que no muero, eh. Para no darme el vueltón, yo creo que me voy a ir por aquí nada más cabrita. Sí, vamos a salir por aquí de hecho. Vamos a ir por acá. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Para no darnos la vueltota. Vamos a irnos por acá. Está más fácil. Más fácil y sencillo. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ya quiero irme a casita. Ya quiero irme a casita. Estoy muy nervioso aquí. No me gusta el infierno para nada. Tengo otro pico. Dime que tengo otro pico. Dime que tengo otro pico. Oh, sí. Mi pico de diamante me duele porque... ¡Tamadre! Estaba casi nuevo y lo perdimos. No sé por qué lo perdimos. No sé si por qué no lo cogí. A ver, vamos a pegar un salto por allá. Vamos a hacer espacio. Perfecto. Perfecto. Y nos vamos. De hecho, por aquí no. No, no, no. Por aquí estaba la entrada. Yo por aquí entré, ¿verdad? Sí, sí viene por acá. Nos vamos. Nos vamos, cabritas, a casa. La salida está por allá. A ver. Por aquí tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Despacio. Perfecto, perfecto. Nada del otro mundo. Vámonos, cabritas. Vámonos de aquí a casita. Ya tenemos lo que necesitábamos. Uy, Diosito. Casi muero ahí. Por lo que vinimos. Así que nos vamos para casita. Seguros y contentos. Y tranquilos. Así es. Ok, ok, ok. Perfecto. Perfecto. Y salimos. Muy bien. Por aquí están las de estas. Sí, 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 sí. Solo después son de conseguir el camino, el seguir el camino, cabritas. Pero bueno, yo creo que ya estaríamos ahora sí ya un poquito más preparados para comenzar con lo que sería ya la construcción de mi casa ya en sí. Yo creo que ya es hora, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de darle. Así que para el próximo capítulo, cabritas. Les voy diciendo habrá live stream. Que lo vamos a hacer en vivo porque si lo hago. Aquí, ¿cómo viene? Por aquí, ¿verdad? Sí. Porque si... Hijo de tu madre, cuídate, caes pendejo. Lo pierdes todo. Porque si lo hago en capítulos, no mames, nos demoramos esta vida y la otra. Así que no. Tiene que ser sí o sí en live stream. Oh, puta rata de mierda. Vas a morir, venga acá, venga, venga, venga acá, venga acá. Juta rata asquerosa. ¡Ay! ¿Cómo te odio? ¿Cómo las odio las ratas, cabritas? ¿Cómo odio? A ver, vamos a salir de ahí, era por acá. Hijo de tu madre. ¡Ay, Diosito, qué miedo me da! A ver, vamos por aquí. Tenemos que ir despacio. Ahora sí... No me la puedo jugar, pero para nada. Más que todo, por... Si nos caemos en la lava. Eso es lo que más miedo tengo. Lo que más miedo me da... Es eso. A ver, vamos a ir por acá. ¡Oh, Dios! Dime que no hay lava debajo. Poco, 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 poco. Creo que no, creo que no, creo que no. Creo que no. Perfecto. Vamos para acá. Perfecto. Y seguimos. Sí, por ahí era la entrada que hice yo. Perfecto. Vámonos de aquí. Ya falta poco para la salida, ¿eh? Ya falta poco para la salida, cabritas. Tranquilidad, un poquito de paciencia. De ahí era por aquí, si no me equivoco. Despacito, despacito. Picuritas, despacito. Continuo, perfecto. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos cerca, casita. Ya estamos... Cada vez vuelo más a mis... A mis mujeres, a ver. Ya llego, ya llego, ya llego, nenas. Tranquilas. Sufren por mí, ¿eh? Sufren cuando me voy, sufren por mí. Entonces, ya nos vamos por aquí. Tengo de esta arena de alma. Miren que yo la tenía, no la tengo. ¿Tengo una pala? Díganme que tengo una pala. Sí, tengo una pala. Perfecto, nos vamos a llevar, ya que estamos por aquí, de una vez un poquito de esto. Que de pronto nos puede servir. No sé para qué, pero nos vamos a llevar un poquito más de esto. Ok, ya que estamos, ya que estamos. Hay que aprovechar. Ya que hicimos el viaje, pues, aprovechamos al máximo. Hemos cogido bastante Glowstone, la verdad. Porque dejé en casa, también tengo algún... Bastante Glowstone. Antes de morir, ¿dónde era? Era por acá. Antes de morir, fue a casa. Antes de comenzar, mejor dicho, el capítulo, el anterior. Fue a casa, dejé un poco de Glowstone. ¿Qué me vas a atacar? Hijo de tu... No te voy a hacer caso, eh. Puto caballo culero. Me sigue, me sigue, me sigue. Vámonos, 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 vámonos. No le voy a hacer caso. ¿Y ahora la salida? ¿Y ahora la salida para esto? ¿Por dónde era? No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. La salida para esto era por ahí, creo. Era por ahí. Venga, venga, me voy, me voy por acá. Vamos a rodear. Y subo por aquí. Sin más. Ahí te quedas, puto caballo culero. Era por aquí. Perfecto. Vámonos. Ok. Y ahora la salida está aquí, ya por aquí cerca. Por aquí, por aquí tenía que ir. Me acuerdo, sí señor, por aquí. Perfecto, perfecto, cabritas. Estamos ya casi en nuestra casita. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y muy bien. Excelente. Vámonos a casa. ¡Uh! Trabajo hecho, eh. Aunque morimos una vez. Si no hubiera muerto ni una vez, hubiera sido el puto crack, eh. Hubiera sido el puto crack. Déjame activo los shaders, malditas. O sea, la boya que meten. Se activa los shaders, cabritas. Ya que estamos aquí en casita, para que todo se vea súper bien. Ok. Ahora sí vamos a ver el botín que nos trajimos. Para la gente que no ha visto el capítulo anterior, miren, esto es lo que estuvimos haciendo. Y en el livestream, pues también descubrí. Estuve construyendo esta casa que quedó, pero de puta madre, miren. Mis perritos por aquí, que de hecho ya tengo que hacerles una casa, ellos también. Pero bueno. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Dónde estaba poniendo yo este tipo de cosas? Miren aquí. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Tengo 27 de esto. El glowstone. El oro. Vamos a guardar. Yo sé que esto es un tanto tedioso, cabritas. Pero me gusta hacer un poquito ordenado. Tenemos esto por aquí. Y pues lo que sería nada más. Vamos a poner estas plantitas por acá. Las verruguillas por aquí. El glowstone. El glowstone creo que lo tengo aquí. Sí señor. Tengo, miren, esto es lo que tengo de glowstone. Y nada más. Bueno, ahora cabritas, lo que quiero hacer es comenzar. A ver, déjenme ver. Tengo que ir a dar de comer a mis ovejas. Algunas cosillas. Y quiero traerme también lo que sería. Aunque no, no, no. Vamos a darles de comer. Vamos a recoger los cultivos. Porque necesito alimentar a mis ovejas que se sigan reproduciendo. Así que vamos a coger esto. Que hace mucho tiempo que no vengo a cultivar, pues. Lo necesito hacer. Vamos. Venga cabritas. Perfecto. Vamos a dejar de una vez las semillas. Poniendo. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy contento. Estoy contento con la serie cabritas. Porque cada vez voy avanzando más. Cada vez dejo de ser más noob. Y es algo que me emociona en lo personal. Porque. Recuerden que yo empecé aquí de cero. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Pero nada, nada de lo que era Mike. Bueno, algunas cositas que había visto en videos. Por supuesto. Pero en sí. Por ejemplo. Muchos crafteos los he ido aprendiendo. Me he ido instruyendo. Estudiando un poquito ahí. Viendo crafteos. Viendo más videos. Cosas así. Etcétera. Así que estoy contento por eso. A ver dónde tenemos las papas. Tengo muchas ovejas. Y disculpen por la bulla que meten. Papá cruda. Perfecto. Entonces estoy contento con cómo va avanzando la serie. Y la verdad este pues. Yo creo que estamos haciendo. Para hacer nuestra primera serie. Yo creo que está increíble. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Para hacer nuestra primera serie. La verdad que no está tan mal que digamos. Hemos hecho construcciones bonitas. Hemos hecho cosas. Que la verdad me siento. Orgulloso. Y vamos a ir por el. Vamos a dejar. Esto por aquí. Me voy a llevar esto de trigo. Y ya quiero comenzar a hacer los libreros. Pero para eso también necesito hacer. Para ya no seguir perdiendo la experiencia. Para eso también necesito hacer. Lo que sería pues. Mi casa. Para tener ya de una vez ahí mi librería. Y todo bien. ¿Verdad? Bueno. Vamos a dejar esto por aquí. Ya basta. Suficiente. Ya no quiero seguir recogiendo este tipo de cosas. Simplemente voy a dar de comer a mis animales. Que era lo más importante. Para que se sigan reproduciendo. A ver culeras. Sigan reproduciéndose. Que más adelante voy a necesitar. Putos perros de mierda. Perfecto. 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 Estas verdes. Voy a necesitar esta lana. Para efectos de decoración de mi casa. Nada más. Y cositas que necesito hacer. ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡Váese para adentro! ¡Putas vacas están como locas! Quieren aparearse. Venga. 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 Aparecen. Aparecen. Perfecto. Venga. 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 Más. 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 Quiero tener muchas vacas. Por el cuero también. Aunque sí tengo libros. A ver. Ustedes. 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 Sigan ahí. Vamos a acabar de una vez de este poquito que tengo. Vengan. 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 Chicas. Vengan. Déjenles pasar. Ustedes ya comieron. Bueno. Me voy. Me voy. Porque la voy ya no la aguanto. Oh Dios. Qué alivio. Es de noche. Así que vamos a dormir. Me voy a dormir cabritas. Así que estoy contento como les decía. La serie va avanzando. Vamos haciendo cosas interesantes. Voy a ver. De hecho ahorita. A ver. Vamos a acomodar. Bueno. Esto de la acomodada. Necesito hacerme ya otra armadura. Miren. Ya tengo que ir a minar también. Uy. Tengo que hacer muchas cosas. Bueno. Más cofres. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Vamos a ver cómo están nuestras chicas. Me dice la garganta. Epicure es mi mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Pues yo quiero ser más que tu amigo. Vamos a charlar un poquito con ella. Tienes historias muy interesantes. Tienes más que decir. Pues. De hecho sí. De hecho sí. Quiero decirte muchas cosas. Espero que no se escuche mucho lo de la moto. Por favor. Espero que no. A ver. Vamos a interactuar con ella. Vamos a charlar un poco más. He escuchado otro decir lo mismo. Pero nadie como yo. No me compares con nadie. Vamos a chócala. Eh. Mmm. No lo siento. ¿Cómo que no lo sientes? ¿Con cuántos corazones? Tengo 131 corazones con ella. ¿Por qué? ¿Y con la de acá? Con Cintia. A ver. Interactuar. Charlar. Es en serio. Jamás lo había escuchado. A ver. Charlar de nuevo. ¿Dónde escuchaste eso? Charlar de nuevo. No, no lo creo. ¿Cuántos corazones? 178 con ella. ¿Y si me aviento y le doy un beso? ¿Qué dicen ustedes? Mmm. ¿Y si me rechaza? Pues nos los vamos a jugar así con seguridad. Beso. ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago? Es un beso nada más. 157 corazones. No, 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 no. Interactuar. Beso. Sonriendo. Eres un amor. Ah. El segundo. Ya te gustó. Picaradona. Picaradona. Ja, ja, ja. Ya. Pues si te gustó el segundo. El tercero. Te va a encantar. Mamita. ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué haces? Uno sí y otro no. Venga. Otro beso. Mi padre nunca lo aprobará. Yo sabía. Este es sacerdotista. Ya está enamorada. ¿Cuántos corazones tiene? 158. Pero es sacerdotista y nunca lo aprobará como ella lo dice. Y con esta no tengo tanta afinidad que con ella. Pero mire, mi amor. Porque usted me dio dos besitos y le gustaron. Le vamos a, vamos a, vamos a hacer, vamos a tenerla igual. Así no pueda casarme nunca, pero siempre va a estar conmigo. Aquí, cabritas, no sé cómo voy a hacer. A ver. Por ejemplo, les quiero indicar. Puse esto porque spamean zombies por la parte de atrás y se meten por aquí. Me las pueden chingar a ella y a la otra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Les voy a llamar ya por su nombre. Esta es Melisa. Y esta es Cintia. A Cintia y Melisa, ¿ok? Así que no sé qué poner aquí. No sé si poner puerta. Pero puerta no puedo. No sé qué hacer. Pero de momento, como les digo, siempre dejo aquí porque cuando no estoy en casa, me da miedo que entren los zombies y me las chinguen, ¿verdad? Así que bueno. Hecho todo esto, cabritas, lo que vamos a hacer ahora es, a ver. A ver, yo quiero hacer, necesito para los próximos capítulos porque quiero comenzar a hacer, a ver. Aquí yo quiero comenzar a hacer caminos. Quiero hacer caminos de madera, sí. Todo esto, conectar esto con lo que sería esta casa. Miren, quedó muy bonita, la verdad. Así que nos vamos a ir por, tengo un hacha. Sí, tengo hacha. Me voy a hacer otra hacha. Y nos vamos a ir por madera, que la necesito para hacer los caminos de, que les comento. Vamos a coger, tengo aquí, miren, tengo otra hacha. Así que vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. Otra hacha, otra hacha no tenemos. Y con todo me voy a hacer otra hacha. A ver, iron, ¿dónde tengo el iron? Acá tenemos el iron. Voy a hacerme otra hacha, cabritas, porque preferible que sobre, mejor dicho, a que nos falte, ¿verdad? Bueno, vamos a craftear. ¿Tengo palos? Sí, tengo palos. Perfecto. Venga, perfecto. Esto por aquí y esto por aquí. Perfecto. Tenemos otra hacha que la vamos a utilizar para ir a recoger maderita, que es lo que necesitamos para hacer muchas cositas. Bueno, vamos, cabritas. Y mientras vamos a ver por madera, pues conversamos de algunas cositas. La verdad que aquí en el Ecuador estamos pasando por momentos bien difíciles, la verdad. Bastantes incendios. Puede erupcionar uno de los volcanes más activos de lo que es Latinoamérica y el mundo. La verdad que sí. Y es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque... Por ejemplo, en la zona que yo vivo, para la gente que es de aquí de Quito, bueno, va a saber, ¿no? Que sí hay un poquito de peligro. Si llega a tener una actividad el volcán, llega a erupcionar, pues sí alcanzaría lo que es el Valle de los Chillos. Y por donde yo es justo por donde yo vivo, ¿verdad? Así que un poquito preocupado, sí, la verdad. Pero al mismo tiempo, con la confianza que todo va a salir bien. Con toda la tranquilidad que todo va a salir bien. Espero que no suceda a mayores. La verdad, bastante gente está muy afectada por lo que es el volcán. Y espero que esto ya se solucione. La verdad, no sería para nada bueno que el volcán erupcione. También, como les decía, hay muchos incendios forestales por el tiempo que está bastante seco aquí. Ha sido varios meses de sequía, no ha llovido para nada, pues, y eso se siente. Y varia gente que, pues, no tiene la responsabilidad. Dicen, aunque yo sinceramente les quiero decir, yo no creo, no sé qué opinan ustedes, pero yo no creo que haya mucha gente como para que esté en varios puntos de la ciudad quemando bosques. O sea, varios pirómanos. Por ahí puedo creer que tal vez uno o dos, pero el día, no me acuerdo qué día fue, hubieron como 10, 15 incendios al mismo tiempo. Algo increíble. Varios bomberos, de hecho, ya habían muerto, ya han muerto. Y lastimosamente, ya van creo que como 3 o 4 bomberos que han fallecido lastimosamente cumpliendo su deber, pues, ¿no? Apagando incendios. Y la verdad que es algo preocupante. Es algo preocupante el Ecuador ahorita. Y es algo que quería decirles para los ecuatorianos. En nuestro país está pasando por cosas difíciles, duras. Y todavía se viene también lo que sería el fenómeno del niño. Dicen que para finales de noviembre, principios de diciembre, ya sería el fenómeno del niño. Se vendría muy fuerte este año. Y, pues, hay que hacer tripas, corazón. Y todos los ecuatorianos tenemos que poner de parte, ser positivos. Y esperar que no pase nada más allá. Esperar que no pase nada serio. Yo creo que estamos mejor preparados que en otros tiempos. Que tenemos un poquito más de planes de contingencia. Tenemos un poquito más de seguridad. Entonces, hay que estar pilas con eso, ¿verdad? Hay que acudir también a fuentes, confiarles información. No hagan caso en las redes sociales. Cualquier mamarracho pone ahí, tal vez, información que no es segura con esto del volcán. Así que hay que acudir a información seria, ¿verdad? Verídica, veraz. Hay la página oficial de lo que sería el volcán, del municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que, cabritas, tenemos que poner las pilas. Ponernos las pilas y todos echar para adelante. De maldita motocicleta, de mierda. Ojalá nos escuche. Venga, vamos a coger un poquito más de madera. Que la vamos a necesitar para lo que sería... Yo quiero hacer un caminito, ¿ok? Quiero hacer un caminito. Que sea todo bonito, que se vea muy bien. Que no se vea así como feo, ¿verdad? Todo eso vamos a ir haciendo poco a poco. De hecho, los saplings ya tienen que haber caído. Y vamos a seguir reforestando esta zona para tener así lo que sería, yo creo que, madera infinita, ¿verdad? Aquí hay más sapling, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachito, muy bien. Miren, tenemos bastantes. Esa es, esa es, cabritas. Perfecto, ahora sí vamos a poner esto por aquí. Vamos a reforestar un poquito. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Perfecto, muy bien. Ah, no, este no va a crecer aquí, así que saquese. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Esa es. Muy bien, muy bien. Esta madera es la que más voy a necesitar. Y es una de las que más me gusta por el color. Y con los shaders, pues, se ve bien. Perfecto. Aquí hay dos. Ok, yo creo que con esto es suficiente. Sí, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a comer cabritas un poquito. Y vamos a comenzar con lo que sería, pues, el caminito de... De madera que quiero hacer. Venga, 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 vamos. Rapidín, rapidín, tintín. Déjenme dejar algunas cosas también importantes en los baúles que, de momento, pues, no las vamos a utilizar. A ver. ¿Dónde dejo estas cosas? Vamos a dejarlas aquí, yo creo. Esto vamos a dejarlo por aquí. Esta lágrima de gas también la voy a dejar por aquí. Y estas armaduras, de momento, también las voy a dejar por aquí. Perfecto. Las monturas las tenía por acá, creo que en el cofre. Este cofre de aquí. Sí, señor, aquí tenemos más monturas. Esto, pongámoslo por aquí. Tenemos tres monturas, miren, para tres caballos. Que me gustaría conseguirlos. Tengo coraje porque perdí mi pico. Miren, tengo 42 libros. Tengo madera. Esto, pues, por acá. Esto, sapling. Tenemos más cuarzo que tengo que dejar por aquí. Semillas, palos, etcétera. Sí, yo creo que nada más. Vamos a dejar por ende. Esto, sapling, por aquí. Esto, por acá. No, esto lo voy a botar porque no quiero desordenar mis cosas. Porque las tenía bastante ordenaditas. El cuero por aquí. Las flechas dejemos. Vamos a dejar este escendedor también aquí. Y... De momento, vamos a dejar esto también por aquí. Ok. Vamos a poner esta hacha que construí. Mis herramientas. Dejémoslo por acá. Espada. Estas espadas las puedo juntar, creo. O sea, puedo hacer que... A ver. Puedo hacer que una se recupere, ¿verdad? Madera por aquí. Madera por aquí. Y madera por acá. Pero me faltaría de la otra madera más clarita que igual no tengo. De esta tengo solo 41. Así que vamos a guardar esto. Y también nos vamos a ir por esa madera que la necesitamos. Sí la necesitamos. Y bastante. Así que tengo hacha. Sí, tengo dos hachas. Con esto yo creo que está suficiente. Vamos, cabritas. Ahí están mis perritos que ya tenemos etiquetas también. Es algo que me emociona. Bueno, ya tenemos etiquetas para nuestros perrillos. Quiero también hacer que se reproduzcan. Creo que es con chuletas, ¿verdad? O con huesos, no lo sé. Miren, aquí en todo este espacio va a venir nuestra casa. Que ya próximamente, cabritas. Pero va a ser en livestream, ¿eh? Va a ser en un livestream. Tienen que tenerme bastante paciencia porque... Soy bien manco construyendo madera de roble. Sí, esta es la de roble. Es la que necesitamos. Así que vamos a... A coger... Perdón. Madera. Madera de tengo... No me puede faltar, ¿eh? Madera es lo que me... No me puede faltar porque la van a necesitar para muchas cosas, cabritas. Espero que les esté gustando la serie. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy también. Poco a poco vamos ya avanzando. Y también este capítulo va llegando a lo que sería su ocaso. Ya va terminando este capítulo. Que la verdad me gustó porque... Cosas interesantes. Nos tuvimos en el infierno. Regresamos a casa sin un rasguño. Y eso pues estuvo bien, ¿verdad? Manzana por aquí la vi. Y una manzana por aquí. Sí, señor. Ok, vamos a seguir cogiendo un poquito más de madera. Y también ya tengo que irme a hacer un poquito de excursión. Quiero ir por mis caballos. Ay, es que hay tantas, tantas y tantas cosas que hacer. La verdad. Que uno no se avanza, ¿eh? Que uno no se avanza. La mierda. ¿Y este árbol? Perfecto. Que uno no se avanza. Hay muchas cosas que hacer, la verdad, cabritas. Ay, puto zombie. No me provoques que ahora tengo ya espada de diamante. Tengo que irme a la mina también. A ver, véngase, compañero. Venga. Sáquese la mierda de aquí. A ver, vamos a coger también lo que sería esta maderita. Tengo que coger bastante porque... Si algo no me gusta es ir cogiendo de poco en poco para que después... O sea, se necesita madera siempre, ¿verdad? Entonces una vez me gusta coger bastante. Y así pues no estamos a cada momento y a cada... A cada rato cogiendo madera. No me gusta. A ver, venga. Perfecto. Los sapins también ya deben estar... Ah, la mierda, mira, una bruja. Me puede dropear algo bueno, yo creo. Venga, vamos a ir por allá. Madera. Jum, 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 jum. Sáquese a la mierda. No me va a envenenar, no me va a envenenar. Perfecto. ¿Qué me dio? Algo me dio. Azúcar y piedra brillante. Oh, miren los... Expandieron bastantes, ven, por la noche. Tenemos esto por aquí. Perfecto. Vamos a ir cogiendo los sapins. Para después comenzar a reforestar cabritas. Venga, vámonos. Vamos a seguir cogiendo madera, eh. La necesitamos. La necesitamos. Vamos acá, tenemos más madera. Perfecto. Entonces, esto es cabritas. Espero que les esté gustando. Esta serie, tanto como a mí. Y mientras a mí me guste, pues la seguiré subiendo. Si un día ya me aburro, pues así no la termine. Pues hay que dar la serie y ya no la volveré a subir. ¿Ok? Así que... ¿Y eso? A la mierda. Así que... Oh, shit. Oh, shit. Así que aquí la vamos a dejar cabritas. Antes de que me revienten la nalga. Ahí con esa casita muy chula de fondo. Miren ahí. La verdad que se ve bonita la casa, eh. Sí, señor. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nada más cabritas por hoy. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Gamer del Mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.